En la sesión de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, la regidora de Cultura y de Espectáculos Carla Verónica Villacaña Quevedo presentó un punto de acuerdo que fue aprobado para que solo los días 28, 30 y 31 de octubre se puedan realizar las calendas con parsas o muerteadas del Centro Histórico, organizadas por la ciudadanía en general o instituciones educativas, en una ruta única que inicie en el andador Macedonio Alcalá, esquina con Berriozábal, y termine en esta misma calle pero esquina con Independencia. El objetivo de este punto de acuerdo obedece a la inquietud de quienes habitan en el primer cuadro de la ciudad, pues señalan que este tipo de expresiones ocasionan molestias y tráfico, por ello se buscó la forma de regularlas y efectuarlas de forma organizada, a fin de que exista un control, una ruta y un horario definido. La regidora Villacaña Quevedo especificó que esta norma solo aplica para aquellas comparsas que marquen entre su ruta del recorrido el corazón de la Verde Antequera, no así las que se realizan en otros barrios, agencias o colonias de la capital. Con información de Alexia Espinosa, MVM Televisión.